Música Compartilmente invitados Estamos a Reggaeton Party Cromo, Cromo, Cromo Dice Saluditos a mi gente De Costa Rica A mi gente de México A mi gente de México A mi gente de México A ti llegando desde la casa Fíjate Fíjate Llego Fíjate 1 2 1 1 1 1 1 1 2 Gracias por ver el video.